El pingüino, su nombre científico es Spenicidae, debido a su condición no puede volar, habita muchos lugares fríos como los polos y Antártida, tiene una gruesa capa de pelo que le permite adaptarse a su clima, como las especies de pingüinos varía, los que habitan a temperaturas de grados bajo cero su pelo actúa brindando calor, y los que habitan en zonas un poco calurosas también se adaptan fácilmente porque su pelo no produce tanto calor, su alimentación se basa en peces y crustáceos, a pesar de que son muy hábiles tienen depredadores como lo son las focas y leones marinos, que tampoco se quedan atrás en cuanto a velocidad, su huevo son almacenados entre sus patas, y cuando termina el periodo de incubación brindan la protección necesaria a sus hijos hasta que se puedan defender por sí solos, sus nidos son hechos, con hojas ramas y piedras suelen ser muy territoriales esto significa de que no les gusta que se le acerquen a su nido.